Nace con el sol villalemana, con esfuerzo y alegría, Con mucha alegría se dio término al campeonato comunal de Cueca del Adulto Mayor. Y la alegría que ustedes vieron en las distintas escenas refleja realmente que cuando usted entrega los espacios para que el adulto mayor participe, ellos participan y lo hacen con alegría, lo hacen con la alegría de aquel que sabe el significado de la vida. Y eso ocurre en nuestra ciudad. Yo felicito al adulto mayor por participar en cada uno de los eventos donde es invitado. Mis felicitaciones, mis agradecimientos por ser como son, porque son un tremendo aporte hoy a la ciudad de Villalemana. Estamos creando la conciencia del folclor en, o retomándolo, de verdad, retomando el folclor en los adultos mayores. Ustedes pudieron apreciar la vitalidad que tiene el adulto mayor. Como baila, no tiene nada que envidiarle a una persona más joven. Así que estamos muy contentos, participaron cuatro parejas, todas llevaron premios, todos muy animosos, y ahora estamos en un compartir. Invitamos cordialmente a toda la comunidad alemana que quiera aprender Cueca, tenemos como un taller express, un taller rápido, que está listo para las fiestas patrias, el que nos sabe bailar. ¿La dirección? Es en Buenos Aires 1140, la casa del encuentro del adulto mayor y la juventud. Cordialmente invitados. Bueno, las personas de tercera edad adulto mayor aquí en Villalemana es protagonista, no solamente en lo que es folclor, es protagonista en todo el quehacer comunal, y tiene una tremenda participación y tremendo poder aquí en la comuna. Ellos son uno de los pilares fundamentales de lo que es la sociedad aquí en nuestra comuna, así que ya para mí, por lo menos, yo trabajo con ellos prácticamente todos los días, no es algo nuevo, no sé, en realidad las otras comunas cómo están, pero me parece que Villalemana lleva la pauta en este aspecto. Quiero agradecer a la organización, a la Ilustre Municipalidad de Villalemana, a la Unión Comunal de Adultos Mayores, que se preocupa por llevar nuestro baile nacional, que sea un ejemplo para la juventud, y ojalá no se haya virtuado como es nuestro baile nacional. Porque le dieron a la adulta mayor el lugar que le corresponde. Un buen anfiteatro, un buen jurado, un buen público, con autoridad acompañándonos, entonces me parece genial, porque nosotros a este edad ya como que vamos... Pero de todas maneras, esto le da impulso, le da incentivo, y le da todo para que seguir bailando cueca. Gracias. 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 Gracias.